La mentira desatará la furia de Gastón. ¡No me di cuenta! ¡Me ganaron todos! Gastón, ¿qué haces? ¡Esperá! ¡No, no, no! ¡Esperá! Yo soy tu hijo, papá, papá. ¡Papá! Yo necesitaría hablar con vos, papá, un segundo. ¿Qué dijiste? Vos no sos mi padre, vos para mí estás muerto. Y en este mismo momento te vas de mi casa. Vos y esta porquería que me trajiste a mi vida. Cuando me sonreís. En tres minutos voy a llamar a la policía, te lo juro por Dios. Este lunes a las nueve de la noche por Telefe.